¡Presenta, presenta a Yarita Lisset! Nosotros vamos a hacer entrar de adentro, ¿ya? Nosotros vamos a entrar de adentro y vamos a hacer un vestido. ¿Cómo se trae de allá? De afuera, se dice. Afuera, no, afera. De la misma vuelta, señores. Voy a presentar a Yarita Lisset. Cuando yo presente a Yarita Lisset, ustedes tienen que recibir con flores, collares, con peluches, con arroz, con canchita. Ahora, si no hay eso, lancen lo que hay, ¿ya? Lancen lo que hay. No vayan a lanzar pamper con canchita, por favor. ¿Está bien? Señoras y señores, vamos a presentar la reina de Juliaca, reina de Puno. Señoras y señores, damas y caballeros. En orgullo de presentar a la princesa del escenario, señoras y señores, la reina, reina del escenario, Yarita, Yarita, Yarita Lisset, la chismita del amor. Pará, 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 pará. Te lo dicen a él. Espere, 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 espere. Señores, esperen. ¡Señores, esperen! ¡Señores! Lárgate, 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 lárgate. Señores, escuchen pues. cuando entran aplaudan, cuando están ya las vas a invadir en el lomo de corvina que mierda, lárgate para allá ven, que mierda estás haciendo lárgate para allá señores, cuando yo los presento ellos tienen que estar acá en el medio, ahí ve si lance, lance pero préstese a la huevita, no lance piedra mierda ya me va a caer a mi hijo, ya, por favor ahora sí, suéltale DJ señoras y señores para todos ustedes presentamos para todos ustedes la reina, la internacional la princesita, la única la que llena escenario y estadio el pa que llena, señoras y señores ella es, Yarita, Yarita, Yarita Lice suéltale DJ Yarita, Yarita Yarita, Lice Yarita Yarita Lice la única Yarita, Yarita Yarita, Lice Yarita, Yarita Llarita 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 Yarita al medio. Hace rato estoy llamando como... Yarita, Yarita. Pero presenta, bonito. Presenta, Yarita, mierda. Habla así, pues. Señoras y señores, para todos ustedes, vamos a presentar. Acá está la única, la internacional. Ella es Yarita, mierda, señoras y señores. Para todos ustedes, con cariño, con... Yarita, dice, nomás. Para todos ustedes, amigos y amigas, en Pueblo de Villa El Salvador, les reclaman, les piden. Yarita, dice, nada más. Señoras y señores, Yarita, dice, vamos a... Mira, Yarita, para todos ustedes, amigos, para ti, desde que eres de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María, para ti, desde Nueva Esperanza, Yarita, dice, vamos a... Para todas las vamos, para todos los vamos que sufren, para ti vamos. Yarita, dice, están tomándome fotos. Así, mira. Ahí está, Yarita, dice, ahí está, para todos ustedes. Están, los cortas, ya. ¡Ay! ¡Ya te va, cuando yo te presentes, Yarita! ¡No está, dónde está mi baila! Pero, salen de allá, de allá, salen de allá, de allá. ¡Suelta! Para todos ustedes, amigos y amigas, damas y caballeros, vamos a presentar, ella es, los verdaderos, ¡Suelta! 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 Venga, 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 vamos. Acá no es más ya. Así nomás. Señores, ya no tiren ya, señores. Ya, ya no tiren ya. Acá no es más ya, vamos. Ya no tiren ya, 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 ya no tiren. Amigo, ¿esto es concierto o desalojo? Vamos, acá nomás, pimpito, acá nomás. ¿Dónde está tu bailarín? ¡Ay, simio! ¡Simio! ¿Dónde está tu bailarín? ¿Estás fumando por allá? Simio, acá, concha, acá, acá. Simón, igual tú eres mono. Cuarta ya. Escúchame, de acá. Y ahorita le dice, ¿está vivo o no? ¿Dónde has estado? No sé cajuda. ¿Dónde has estado? Me han agarrado botellazos, manito negro, color de pipilín de burro negro. Me sueltas el temita. Pero regálame un fuerte aplauso, amigo. Con gana, con fuerza, pues. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!